Y estamos de regreso, esto es Cultura Radio Ritmo 96.5, calentando tus noches, aprovechando de mandarle un saludo a la gente del Banco de Sangre del Oncológico, me trataron muy bien, Servicio 1A, de verdad ellos se esfuerzan mucho y espero que personas sigan invirtiendo en ese recurso que ayuda, creo que es el único oncológico que hay aquí. Y en todas las instalaciones del Oncológico, porque a mí también me tratan como una princesa. El Heriberto Peter es el primer hospital público oncológico y el INCART es el segundo, están uno al lado del otro. Es verdad, uno al lado del otro. Es el nuevo, le dicen el nuevo y el viejo. Ah, ok, el INCART es el viejo. El nuevo. El Heriberto Peter es el viejo. ¿Cuál es el INCART? ¿El edificio que está más para adelante? Después del agua, que es gigantesco. Es que son dos, justo los dos, los tres, porque el Oncocerf está ahí también. Oh, ya. Pero Oncocerf es privado. Y es bueno, es súper lindo. ¿Es verdad? Sí, pero en verdad todas las instalaciones del hospital están súper lindas y nos tratan súper bien. Yo también fui hoy. Bueno, señor, usted vio en las redes sociales la sex symbol número uno de República Americana. ¿Cuál es? Nash Labogar. Yo pensé que te iba a decirme la alcántara. Nunca te ativo. Señor, Nash Labogar publicó ahí un post. ¿Qué hizo? Un post en las redes sociales, lo voy a leer, porque después puse una foto en interior y me distraje, me distraje, me distraje. Dice que, señores, me acabo de enterar de que ha sido nombrada cónsul de un lugar muy particular. El gobierno del cambio. Ella ha sido nombrada, dice ella, en sus redes sociales. Pero señora cónsul. Sí, sí, sí. ¿Tú te imaginas, Nashla? Sí. Y que designada como cónsul. Sí, pero ella dijo ahí que será muy divertido. Oye, dice que el nombramiento sería mañana. ¿A dónde tú pondrías, Nashla? Como... Yo, bueno. ¿Dónde tú? Tú sé que en el IPC. En Ibiza, en la isla de Ibiza. Exacto. En una isla yo la pondría. En una isla, una vaina tropical. Que tú me entiendes. Para que esté en bikini todo el día. Exacto, porque si tú te envías. Ella mandó un metamensaje. Sí. Ella mandó un metamensaje. Ella es fresh. Porque ella subió la cuestión y después subió esa foto, tú sabes, en traje de ropa interior y cosas. Eso es que el país donde ella va hace calor. Es verdad. Ok. Hace calor, entonces ahí hay que andar, tú sabes, en paño bien. Es verdad. Ropa adecuada, claro. O sea, que Nash, la abogada, la decretaron. Como cónsul. Dentro de un cónsul. Cónsul. O sea, ella dijo que a través de decretos. Yo no sé si tú lo sabías. Ahora, ella está preparada y lista, ¿eh? No, dice que no. Pero confiamos en su talento. Confiamos en que la van a decretar. Yo confío en que Nash va a hacer un excelente trabajo como cónsul siempre y cuando siga publicando, bueno, fotos de sus obras. Como esa que publicó más recientemente, realmente yo entiendo que va a estar buena la cosa. Pero tiene que ser, para mí que en una isla que lo van a poner. Donde signa a Nash, a Nash, la abogada, yo voy. Tengo el nombre de Nash, me metí en la mente. Sí, porque es que la viste. Donde signa a Nash, la yo voy. Espero que sea cerca. No tengo cuatro. No hay cuatro. No hay cuatro. Una isla, la isla es Margarita o algo así. Sí, tiene que ser una vaina así. No hay cosa cerca, nada. Pero felicidad a Nash, la abogada, por su designación. Mañana veremos a dónde la designaron como cónsul. Hay que estar atento a esas redes de Nash. Veremos ese decreto. Para ver dónde es que me la pusieron a la niña. Pero confiamos en que talento hay. Hay talento. Y si quieren ver que hay talento, vayan al último post. Exacto, vayan al último post de Nash, donde van a ver todo ese talento y sabemos que sí. Ahora continuamos y pasamos con, mira, Fiorella, yo le pregunté. Fiorella, ¿de qué tú quieres hablar hoy? Ese micrófono es tuyo. Yo quiero que ustedes me cuenten su peor experiencia con un tacaño. Peor experiencia con tacaño. Yo creo que la mujer tiene más experiencia con eso. Lily se ve que ha tenido... No, tú no has tenido tacaño, Lily, porque tú eres como empoderada. A ti debe que tú sacas la tarjeta antes que el otro la saque. Tacaño, exacto. No puedo medir si son tacaños, ¿no? Porque tú no lo dejas pagar. No porque no lo dejas pagar, sino porque no... Lo que son quizás poco detallistas. Porque yo no necesito que me paguen, ¿no? Somaili, tu experiencia basta en el mundo de las citas. ¿Alguna vez te has tocado un tacaño? Y que mira, no pidas más de 2,000 pesos. No, no me ha pasado eso. No. No, no. ¿Todos son espléndidos los hombres? Ay, gracias a Dios, sí. Fiore, ¿le has tocado tu tacaño? Conmigo sí, conmigo sí. Sí, yo sí he tenido tacaño, sí. ¿Cómo han sido esas tacañerías? No, en la semana teníamos que... En la semana teníamos que cazar todas las ofertas que había comido, ¿verdad? Entonces, tenía solo un día, podía elegir qué quería comer, pero eso que quería comer tenía que estar en oferta. Entonces, obviamente, tenía que ser lunes a jueves. Porque solamente lunes a jueves ponen oferta. ¿Jueves de pechurina? No, martes de la pasta que venden atrás de... Está la Churchill como atrás. Venden una pasta y veía dos por uno los martes y los jueves era pizza. Y yo iba para allá a comer martes. El martes o el jueves porque solo podía elegir un día a la semana. Ella la sacaba como un 400 pesos. Y ya la sacaban como los perritos. Un solo día podía elegir para comer. Pero espérate, porque una cosa es... Porque vamos a hablar de dos cosas diferentes. No, él no era pobre, tenía dinero. Tenía cuarto, era un tacaño. Era tacaño. No, porque una cosa es tú... No tenés dinero. No tenés dinero. No me importara, no es tacaño, era tacaño. Porque si tú eres un desgranado... Él salía con un hoyo en el sobaco, así, un hoyo en el sobaco en la ropa para comprar una ropa nueva. Míralo ahí, ¿viste? O sea, era tacaño. Y tenía cuarto. ¿Y qué le hacía con su dinero? Nunca... Ay, lo guardaba en una caja, por favor. ¿Y qué le hacía con su dinero? Y tenía tenis con hoyos así abajo. Dije que no. Sí, era tacaño. Pero, perdón. ¿Te trajo memoria? No. ¿Te trajo memoria, Somaili? Es que... Una vez me dijo... Yo nunca... Yo no le pedía dinero, o sea, me da igual. Y yo llegaba... Yo siempre voy al salón, ¿no? Entonces llegaba al salón y me dice, ¿y cómo tú haces para ir al salón si tú no tienes dinero? Tú ganas menos que yo. Ah, pero... O sea, de paso... ¡Qué diable! De paso, se metía en mi dinero trabajado por mí. Ya tú sabes. Historia con hombres y mujeres tacañas. Ya sea en cita, ya sea de amigos, porque también en coro de amigos aparece en su tacaño. Sí. Bueno, sí, en verdad. En coro de amigos aparece en su tacaño. Si yo tengo cuarto, yo no tengo problema. Yo doy todos los cuartos por ustedes. Ahora, si tú no oyes, yo lo dejo saber. Yo aviso a mis amigas. No, mira. Porque yo no tengo. Oye, espérate. Yo aviso. Ya quieren salir. Yo les digo, estoy cortina. Ajá, igual. Yo tengo un problema. Decidgan ustedes. Yo nunca he sabido ser tacaño. ¿Tú me entiendes? Yo como que... Me entienden. ¿Qué me importa a mí? Yo, si tengo, olvídese de eso. Exacto. ¿Me entiendes? Pero si no tengo, no tengo. Si yo no tengo, yo lo digo, no tengo. Yo soy de la gente que prefiere mejor no salir. ¿Tú me entiendes? A tan daddy que tú sabes. Ya estás raniendo. Y no es que yo no he salido con poco dinero. Yo he salido con poco dinero y he salido sin dinero también. También. Pero yo recuerdo una muchachona que ella siempre que vamos a salir, que vamos a juntarnos, que yo bien, está bien, no hay problema. Y en toda la salida, mira, nítido. Yo soy de la gente que yo pongo a la gente a prueba. Yo te invito a salir o tú me invitas a salir. Tú me dices, vamos a salir a qué sé yo qué, qué sé yo cuándo, qué sé yo qué. Yo pago más rápido la cuenta y más feliz si yo por lo menos veo intención de tu parte. Ay, de mi parte, de mi parte, ustedes nunca van a mi intención, oyeron. Está bien, Fiorella, pero si tú no tienes cuarto porque tú eres una de granada, por ponerte un ejemplo, yo sé que tú eres una de granada, yo mismo, yo no te voy a poner, claro, yo ni siquiera te voy a poner a prueba. ¿Me entiendes? Porque yo sé que tú tienes una situación, ok, pero llega la cuenta. Claro, ya ahora con la novia mía, ya imagínate tú, ya hay confianza, ya eso, no sé, ya no es que se asegurarte. Sería el colmo. Pero en la calle, en la calle, antes yo salía así, papá, llegaba a la cuenta y yo me quedaba hablando con la tip y dejaba la cuenta ahí mismo en la mesa. Sin problema. Yo no, yo no hacía ni intención de pagar, ni qué sé yo qué, pa' yo ver. Pero por ejemplo. Y yo recuerdo, espérate, que hubo una muchacha, había una muchacha que mira que eso, se le puso un par de veces la prueba, pa' por lo menos ver la intención, porque si ahí dice, wey, ah, no, espérate, o que pregunte, que yo estoy leyendo la cuenta, me pregunte cuánto es. ¿Tú me entiendes? Por lo menos pa' demostrarme un poco de interés, de en cuánto voy a gastar o en que ella tal vez quiera ayudar, en lo que sea. No, pero hay hombres que se molestan si tú le preguntas cuánto es. No, es que, ok, pero está bien, yo no soy de esos hombres. Bueno, ok. ¿Me entiendes? Pero, yo, ah, sí, qué sé yo cuánto. Y la chamaca seguía, porque por lo general era ella que me decía para salir. Yo, chiling, ella siempre me dice, no hay problema, porque éramos mangando que estábamos. Mírenme, hermano, un par de veces yo le dije, llega ese a ella, mira, que ella me decía, ay, pero yo me quiero como juntar contigo. Y yo, ok, yo, baby, mira, yo en verdad, yo quisiera, pero yo estoy rototén. Realmente, a mí no me estaba yendo mal. A mí, gracias a Dios, aunque me he visto en olla, pero no me ha ido mal. Y yo me quedé, yo le decía, y le solo dije un par de veces, como cinco veces. Oye, cinco veces mentiró. Para ver si... Y consecutiva le dije lo mismo, baby, estoy en una situación difícil, el carro me ha dado unos palos, estoy resolviendo unos problemas. Y nunca, nunca te dijo ella, ve, yo te invito. Nada, 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 nada. Mira, esa mujer, después de todas esas veces que me mandó un listín a mí. El tigre mío me dice eso. Y viéndome a mí, oye, hasta del mal que yo me iba a morir, y que ella odiaba a los hombres como yo, oye, que éramos poco atentos. Oye, ¿por dónde se fue? Que éramos poco atentos. Y que ni siquiera, para yo salir un día con ella, yo sacaba tiempo o dos o tres pesos. Y yo nada más le dije, pero tú, maldita, en el tiempo que tú y yo tenemos saliendo, y tú nunca has gastado un peso. Yo te he dicho las últimas veces que no he tenido dinero, y tú ni siquiera has dicho, ni siquiera has dicho, tú trabajas, tú trabajas, invítame a tu casa. Eso iba a decir yo. Mira, es que el tigre me... Ok, es que yo cuando me enamoro, wow. El tigre me encanta. Y me dice, y me dice... Yo quiero ver cómo el soma y le aficiar, ¿por qué? Y me dice, mi tigre me dice, mi amor, no tengo dinero. Ah, pero yo lo quiero ver, mi amor. Pero ven, que yo tengo plátano. Frito con salami, o sea, para la casa. Experiencia con gente tacaña. 531-9650. No, yo mejor voy a proponerle como un tema a la pregunta. Ah, ok, después, después, está bien. Qué linda, qué linda. Dime, ¿qué es lo que? Oye, detrás de cada hombre tacaño, hay un hombre que era una llave abierta. Es que las mujeres se aprovechan de uno. Yo he dejado un millón en la calle y me he retirado. Ahora me dicen el miserable. Así mismo. Y quédate así. ¿Dieron eso, mujeres? Yo no, yo no se lo pago. Gracias. Diablo, esa frase de este. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. A lo bueno, experiencia con gente tacaña. Nosotros le pagamos. Entonces, el mensaje es que debemos pagarle al otro que no tuvo la culpa por igual. No, equitativos. Eso aplica para la mujer también. No, no, no. Lo que él decía es que el hombre tacaño de hoy en día es un hombre que lo comentó, lo daba todo. No, 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 no. Hay una, yo quería preguntar, ¿qué es tacaño? Es lo primero. ¿Tacaño? Espérate, porque ella hablaba de un hombre tacaño. Un hombre tacaño no es el hombre que alguna vez dio y se dio cuenta que si daba lo cogían de pendejo. No. El hombre tacaño, tacaño de verdad, hasta con su forma de vestir. El tacaño con él mismo. No le gusta gastar dinero, le gusta tener cuentas de ahorro llenas de dinero, no viaja, come el producto mínimo, el PIB de su casa. Es una cosa. Vive mal. Vive mal. Ese es el verdadero tacaño. Lo que ustedes están hablando es otra cosa, es una persona que se ha dejado influenciar por sus malas experiencias. Y decidió que, como todas las mujeres anteriores, no le hacían, se aprovechaban, pues las siguientes tampoco se van a aprovechar, porque no vuelve a volver a pasar. Que es lo que tanto nos critican a nosotros ustedes, los hombres, de que nosotros maltratamos a los hombres por lo que nos pasó en el pasado. Entonces, aclarando eso, la tacañería es literalmente un hombre o una mujer, porque las hay, que es tacaño incluso consigo mismo, no a su mamá, ni le compre un regalo a su mamá. ¿Tú conoces a una amiga tacaña? ¿Usted conoce a alguna amiga tacaña? Escúrseme, escúrseme. Si usted es lo suyo, no me pa' usted, y pa' usted, y pa' usted, y pa' usted, y pa' usted. Eso no es tacaño. Y no me llama a nadie. Eso no es tacaño. No, eso es egoísta. Eso no es tacaño, es egoísmo. Es verdad. Yo me acordé de una, de esa misma persona. Él no compraba carne, porque la carne le hacía que la compra le saliera muy cara. Eso es un tacaño. Él prefería dejar de comer carne, para no gastar tanto. Eso es un tacaño. O sea, tú sabes que para mí, para mí es placer comer, o sea, yo daría lo que fuera. Y mientras más dinero tengo más gasto en compra, porque me gusta mucho cocinar y comer. Y como que yo no entendía cómo él no podía gastar dinero en comida. Es placer. Eso es un tacaño. Pero, déjame corta yo más parte de la línea. Dime. Buenas noches. ¿Qué es lo que? Mira, no existe hombre tacaño. Lo que hay es hombre de Granado. Lo que pasa es que tú no vas a llevar a una mujer a un lugar caro, vamos a decir, un restaurante, y tú con tres mil pesos en los bolsillos, o cinco mil. Entonces, si tú la llevas al restaurante, piden el plato más caro, sin conocerlo. Ese es el problema. El hombre, si tiene cuarto, entrega tú. Y si te ha enamorado más, no hay hombre tacaño, lo que hay hombre de Granado. Así mismo. Adoni, dime. ¿Qué ibas a decir? Dos cosas. Yo no me considero tacaño para nada. No, tú no lo eres. Tú no lo eres. Ok, ok, gracias. Esa. Psicología de H. No, 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 espérate. ¿Quién escuchó eso? No, 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 pero. Ah. Pero, es el opening. Pero, tú sabes que me molesta. Que si yo estoy con una mujer o lo que sea, y ella me invita a salir, yo tenga que pagar la cuenta, porque fue usted que me invitó a salir. Si usted me dice a mí, Adoni, vamos a ir a comer a tal sitio. Vamos. Si yo pago a mi, yo la pago sin problema, tú entiendes, porque tú sabes, y no digo nada, pero a mí me molesta eso, porque ahora tú que me te invitamos, si yo te digo a ti, vamos a comer, se supone que el que pague a invita, ¿verdad? Táctica. Sí, sí. Entonces. Táctica, espérate, pero en ese caso, si usted quiere ir a un sitio, hola, baby, sí, bueno, baby, nada. Hola, mi amor, sí. Ahora, tú me dices, llévame, llévame a tal sitio. Espérate. Hola, mi amor. Déselo a Adoni. Sí, quiero, quiero ir a... Ajá, ¿qué tal? A los rubios. Sí, quiero ir a los rubios, come, invítame. Ya, porque tú me estás diciendo, quiero ir. Exacto. Oye, va, porque tú me dices, Adoni, vamos, tú me estás invitando. Tú me estás invitando. Te doy todas las razones. Y voy a citar un comentario de aquí de YouTube, de mi hermano Sargues RD, que dicen, que es una realidad, dicen, piden sin merecer, sufren sin tener, no somos nada, pero quieren tener el estatus de novia, pero no se lo ganan, y cuando uno se lo deja claro, nos odian. Y hablo, coño, qué poeta tenemos en ese live. No me comete esto. Aplícalo, aplícalo para ambos sexos, por favor. Gracias. ¿La mujer es una tacaña? Oye, yo estoy, oye, Marga, lo que él acaba de leer, lo que él acaba de leer, aplica para la mujer, lo dice una mujer, lo dice una mujer, y aplica para los hombres también. Bueno, dímelo. Según la RACA, vea la Academia de la Calle, existen dos tipos de hombres. Ajá, ¿cuáles? El hombre tacaño y el hombre intentado, en esa categoría que ustedes están hablando. El tacaño es el tipo, que describieron ustedes ahorita, que vive mal, está jodido, y no le da la mujer ni nada, quiere interesar, o el que nunca tiene nada para salir con la cifra, pero siempre anda en pinta, tira, se ni caro, no es un buen caro, tiene un buen apartamento. El tipo no es tacaño porque él está agatando, pero en él. Exacto. Y el primero que se fija, espérate. Espérate, espérate, espérate. Estos tigres así, perdón. Porque todavía no me han definido a mí, ¿qué es tacaño? Ya te lo dije. Así, pero espérate. Ajá, dime, dime. Esos tigres así son lo primero, que si tú tienes unos areticos nuevos, mi amor. Oh, ¿y quién te compró eso? Ajá. ¿Cómo tú lo compraste? Ah, porque están pendientes, mi amor. Te voy a decir algo, te voy a decir algo, porque no he opinado, lo he escuchado a todos. Yo si no me he dado cuenta de nada. Yo diré que la gente tacaña, que tú seas tacaño, yo siempre he visto el tacaño como algo extremo. Es decir, yo tengo, pero por ejemplo, si yo ando en coro con ustedes, aún yo teniendo la funda en los bolsillos, y Eri dice, yo voy a pagar, ¿verdad? Coño, paga. No, eso tampoco es tacaño. Espérate, pero déjame terminar la historia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es tacaño en sí, para yo entender? Es una gente que tiene su moña. Y se agacha. Y se agacha. Y se agacha. Porque si Eri, si yo tengo mi moña, Eri sabe que yo tengo cuarto. Y vamos a hacer un restaurante. Eso no es tacaño. Espérate. Y yo me agacho. Son cinco mil las cuentas. Yo sé que tú tienes. Tú sabes que yo tengo, ¿verdad? Y vamos a decir que tú te diste lo bueno. Tú sabes que yo tengo. Tráeme un agua. Eso es tacaño. Óyeme, escúchame. Eso no es tacaño. Eso es una persona aprovechada. Eso es una persona que sabe que tiene, que corresponde por norma. Corresponde compartir la cuenta, porque andan dos panas juntos. Y pidieron juntos. Y no dijeron desde el principio, cuenta dividida. ¿Y cómo le haría una situación tacaña? Eso es un abusador, no. Es una persona aprovechada, que se está dando cuenta que ese amigo es dispuesto, que no le para eso. Igual que el reguero de amigos, todos ustedes que son de grupos, de amigos, de verdad, de jerga de amigos. Siempre hay uno que nunca paga la cuenta del romo. Porque sabe que todos los demás lo van a pagar. Eso no es tacaño. Eso es un rastrero. Un rastrero aprovechado. Eso es un rastrero aprovechado. Es un escenario de un tacaño. Pero ella te lo dio al principio. Un tacaño, no gasté ni en él. O sea, tiene la ropa rota, la de baratao. Y tiene cuarto. Y pila de dinero. No cuarto, no. Pila de dinero, porque no gasta. Ese es el tacaño. A lo buena. Se fue esa. 531-9650. Última llamada sobre tacaños. Tacaños, tacaños. Siento que las mujeres no son tacañas. A mí me han cubiado. Hay mujeres tacañas. No, las mujeres no llegan a eso. A mí me han cubiado. Yo tengo unos pájaros que no ganan lo de ellos. Dímelo. Oye, el tacaño es todo aquel que une con una esponja. Chupa y chupa, muchacho, y nunca pone ni uno. Pero oye, a mí me pasó una ocasión con una muchachita media llenita. Tú sabes, la invito a comer la primera vez y pide dos platos. Yo nada. A mí me da igual. Yo digo, se la va a llevar una persona en su casa, qué sé yo. Claro, claro. Ella comió los dos platos ahí mismo, mi hermano. Los dos platos. Yo digo, no, no ha pasado nada. La invito otra vez otro día. Ajá. Y come dos platos otra vez. Gato yo mil y picante en ella sola nada más. Yo, mierda, me lo está pano. ¿Nada? Y le digo yo un día, me tiro a muerto. Le digo, mira, yo no tengo mucho dinero, pero en verdad te quiero ver. Pero me tira todo. Yo lo que tú sabes, para ver qué ella va a decir. Tirándole ese kilín a ver. Exacto. Y le digo, yo nada más tengo para la gasolina, te busco y hacemos algo, lo que sea. Mira, tú compras un helado. Ah, no, pues salimos otro día. Oye. ¿Qué? Yo oye, hasta ese día, mi pana. Yo la bloqueé ahí mismo. Ahí mismo, mi pana. Bueno. Gracias. Buenas. ¿Aló? 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 Está friendo uno plátano. Buena. Atiende al teléfono, ve frío plátano. Dime. ¿Qué es lo que? No. Adán, de nuevo. Yo tengo una pequeña historia, una anécdota que le va a doler. Como dijo Lili, no solamente hay personas tacañas, sino gente que se quieren aprovechar del otro. Me llama un querido, gente conmigo, amigo, y me dice, Adán, ¿qué tú vas a hacer? Digo yo, X cosas. Y este amigo me dice, no, 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 tumba eso, deja eso, vamos para este sitio. Digo yo, ajá. ¿Me convenció? Dije que sí. Yo pongo carro, gasolina, veaje, que le preste unos tenis y digo yo, ajá, claro. Pero nada, vamos bien. Por ahora todo normal, nada fuera de lo común. Cuando estamos a la fiesta, la mesa pagó y el caballero pide, era una súper fiesta, pero el caballero pide una cubeta de Ace of Space. Diablo. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Qué es eso? Y yo, porque yo me estoy cocinando mi fiesta, Ruli, porque todo bien. Cuando llega la cuenta, Adán, encárgate ahí, vamos después. Digo yo, oh, ¿cómo? Pero ustedes se imaginan que uno no tenga la solvencia para uno pagar una cuenta así, para la trompada que hice. Claro. Pero yo me la voy ahí mismo. Pero tú págate la cuenta. Pero claro. Tu dignidad como hombre. Ya no bebí, ya no bebí mola. Ya se la había bebido. Claro. Ya. Señores. Pero se la tengo guardadita, guardadita se la tengo. Ya tú sabes. Gracias, papá. ¿Te voy a decir algo? A mí me lo hacen y yo lo dejo ahí. Pero vengan acá. No, no, yo no lo hice. A mí me lo hicieron y fue en una discoteca y fue así mismo en un condito. O sea, yo me moví y cuando yo vine del baño. Y dieron todo. Manito, cuando yo vine del baño, yo veo que vienen este mesero con un ataúd. Con un ataúdcito. Y como siete moe. Juego. Y yo. ¿Y eso? Ah, no, yo lo he pedido. ¿Y qué lo va a pagar? Y ahí tú sabes, el silencio. Que no me voy a dar discoteca, el silencio. Manito, manito, manito. Me volvió a besa a ti. Ahora, una de las cosas que tenemos los hombres, como ustedes mencionaron ya, la realidad es la dignidad. El hombre aún se queda en olla, resuelve. Claro, claro. O tú tienes que siempre, eso lo tenemos, eso no sé si es bueno o malo, pero los hombres tenemos eso, que queremos demostrar que estamos bien aunque nos jodamos la vida. A mí me hicieron una en Ben. Ay, el tipo estaba, por cierto. En Ben. En Ben. Me hicieron una. Yo llegué y yo estoy bebiendo, yo llegué con un pan a mío y yo me estoy bebiendo una cerveza con él y Vaini. Estamos bebiendo cerveza, él y yo. Oh, pero en una cuenta había, había sangría y había de todo y había esto y había aquello. Hoy se fueron los tigres y uno se fue y dijo, yo pagué la juca, que si yo que llamo yo, wey, pero aquí hay una cuenta. Y la muchacha me dice, porque yo realmente la pagué, yo la pagué. Que ni siquiera fui yo que la pagué, porque yo estaba esperando a que me entrara un dinero y ese día yo andaba como con dos mil pesos nada más. ¿Te alcanzaba para la juca? Y el pan a mío. ¿Tenías para la juca? Me alcanzaba para mi cerveza que yo me estaba bebiendo. Y el pan a mío me dice, él y tranquilo, que yo tengo. Yo le digo, no, pero yo te lo pongo para atrás. Y yo se lo pagué al pan a mío el otro día. Ese mismo día, a las 12 de la noche, me cayó ese dinero y se lo pusiste a mí los cuartos ahí. Pero yo la pagué, pues, por la mesera que me dijo a mí, mira, dile a los chamacos de eso. Yo no te voy a cobrar porque tú no me pediste nada de eso. Pero dile a ellos que eso es a mí que me lo cobran. Y a mí me dio pena con la chamaca que yo le dije, tranquila, que eso se va a pagar, olvídate. Y yo pagué mi cuenta, que si yo que. Pero me la hicieron hecha. Bueno, nada, gracias a todos los que contaron sus historias. Fue interesante conocer a los tacaños. Siento que los hombres no somos tacaños, tampoco las mujeres. Son dos, tres gente que están ahí de mala vida. Así que nada, continuamos con más aquí en Cultura Radio por Ritmo 96.5. No te muevas, que por ahí viene Dando Lenguas con Lili y un consulta que llegó de último minuto y no el de Alofoque. No te muevas, que por ahí viene Dando Lenguas con Lili.